En conferencia de prensa, autoridades estatales y municipales presentaron este 24 de noviembre las actividades de la Feria de Santa María Texcalac, que se desarrolla del 8 al 10 de diciembre en honor a la Virgen de la Purísima Concepción. Denise Escalante Ortega, jefa del Departamento de Calidad y Competitividad, invitó al público a disfrutar de la historia, cultura, gastronomía y actividades de la comunidad. La Feria de Santa María Texcalac se realizará del 8 al 10 de diciembre del presente año. Algunos de los eventos que tendrán son el Certamen de Elección de Reina de Feria 2023, un gran desfile de feria, muestra gastronómica, los sabores y aromas de Texcalac, función de lucha libre y el gran y tradicional baile. En tanto, el presidente de la comunidad de Texcalac, Jesús Servando Cervantes, destacó los atractivos de la localidad, como su exconvento franciscano. Tenemos un exconvento, un exconvento es un parteaguas donde se asentaron los franciscanos, tiene más de 430 años promedio de haberse consolidado y las bases también de nuestra población. Decirles que esta feria es la más importante de la comunidad, a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, la purísima Concepción. Entonces queremos darle un realce, queremos compartir lo bueno que tiene nuestra comunidad. Finalmente, el presidente señaló que las y los visitantes podrán disfrutar de las actividades como la Elección de la Reina realizarse el 1 de diciembre, el desfile de ajedrez humano con la participación de escuelas, carros alegóricos y marching band, además del baile de feria, actividades deportivas, exposición fotográfica y el cartel de lucha libre, entre otros. Con información de Edith López, Coracyt Noticias.